En la casita de chocolate con un montón de ofertas de las cuales, claro, o sea, yo les voy a mostrar cosas divinas. Después vamos achicando el presupuesto, porque el huevo típico, Lala, digo, toda esta tradición y un montón de cuestiones que tienen que ver con... De alguna manera el corolario de esto con el huevo de Pascua puede llegar a verse acotado por el bolsillo. Entonces vamos a ir revisando opciones. Ahora vamos a conversar con Andrea, que está allí al frente del local desde hace muchísimos años, y nos puede contar sobre todo este negocio, cómo va modificando incluso y viendo el hábito de costumbre cambiado de aquellos consumidores que pueden querer, pero no poder. Acércate, Andrea, y vamos mostrando algunos precios que estamos chusmeando acá con la cámara. Mirá, esos chiquititos 23. Huevo de Pascua. A ver. Esos chiquititos 23, pero claro, cada uno, pero vos me haces la del jardín y necesitas, por ejemplo, esta bolsa, 230. Claro, vale, eso ya no va más, me parece. Y eso yo creo que no. Yo creo que la opción puede ser como una especie de búsqueda del tesoro, porque realmente hoy es un tesoro, papelito, papelito, una cosa que entretenga a los pibes, y en un momento el huevo. Sí, claro, puede ser. Bueno, Andrea, contame, lo más barato en el típico huevo de Pascua es... 85 pesos. Este, mirá. A ver, mostrame el de 85, ¿vale? Mirá, ahí, ahí, ¿ves mis dedos? Sí, sí, lo conozco perfectamente. Buen chocolate, de todas maneras. Excelente chocolate, eso sí. Sí, sí. Este tiene, ¿qué tiene adentro? Confites. Confites. O sea, que tenga sorpresa, va, te vas a lo de 100 gramos. Uno de sorpresa son este tamaño. Claro, 100 gramos, cualquiera de estos. ¿Cuánto cuesta? 299. Tremendo. Acá ya tenés confites y sorpresas. Y sorpresas, sorpresas, juguetito. Sí, sorpresas como los huevos de Pascua, sorpresitas, una pavadita. Este es un tamaño interesante. Pasa que, según cuántos chicos hay en la familia, o también, supongo, digo, modificar la costumbre que sea, compartimos un huevo un poco más grande, lo partimos en el centro de la mesa y comemos todos. No es el tuyo solo. Eso es algo que se viene haciendo hace muchos años. Sí. Pasa que a veces los nenes muy chiquitos quieren el suyo. Claro. Entonces, está ese tire y afloje de, bueno, cómo hacer que el chico comparta. Estamos viendo opciones. Esperá que algo se me va a ocurrir. A ver, Vali, por favor, solucionanos el tema. Este de 600. Ese ya es un huevo de 210 gramos. Esperá, espera, yo lo da. Sí, ahí lo tenemos. 629. Siempre la calidad del chocolate es la misma. Son 78 años que estamos acá. Claro. Mirá vos. O sea, que la tenés un poco clara. 85 pesos es lo más chiquito si es que, por ejemplo, hay un huevo importante en el centro de la mesa y después le damos como el individual a cada uno. Sí, 6 por 425. Decíamos, 230 a los 12. Sí. Pero esperá que hay un poco más grande y hay un poco más caro. En principio, en comparación del año pasado a este, de la Pascua del año pasado a esta, ¿cómo viene el incremento? Los precios están aproximadamente en 50% más que el año pasado. Sí, mínimo, de ahí para arriba. Claro. Mirá, hablando de arriba, vengan. A ver, vamos a subir. Acá esto es un, no sé, esto es una empresa. Ponele que alguien del canal diga, bueno, en el centro de la redacción ponemos este. A ver. 17.999. ¿Cómo lo ves? ¿Sabés lo que dura en la redacción? Este que trae adentro, trae un, trae un señor adentro, un premio. ¿Qué es eso?